A ver chico, a ver chico, vamos a ver ahora mismo chico, vamos a ver a Perú contra Chile. Clásico del Pacífico. El clásico del Pacífico se llevó a cabo hoy en ni más ni menos que el Estadio Monumental David Orellano. Árbitro Wilmar Alexander Rodán Pérez. La Navia así le están escupiendo a tu señora para envaselinarle el ojete cornudo, hijo de puta. Cortés, Catalán, Medel, Maripan, Maripan, no Choripan, porque hay gente que se equivoca, es Maripan, jugador del Mónaco. Suazo, Méndez, Pulgar, Echeverría, Valdés, Bretton y Sánchez. Perú, formó con Galece, Corzo, Zambrano, Exboca, Abram, Trauco, Aquino, Yotun, Adríncula, jugador de Boca, González, Polo y Guerrero. Chile sale a la cancha en los Panamericanos, bajo la dirección técnica de Berizzo también. Acá está Don Vilma Roltano. Chihuahán, ese árbitro chileno es mítico, amigo, es mítico, todos los que conocemos a ese árbitro. Literalmente lo escuchás al chabón y es, ¿qué te hace un gol, Brasil? ¿Qué te hace un gol, Gabriel? Es mítico, lo escuchás y lo asociás autócticamente a ese partido. También me acuerdo el de, le pegó. Arranca el partido, clásico del Pacífico, Chile contra Perú. Peruanos chapen la pachala, igual Chile tiene mejor estadística en Mundiales, Guaja. Seguir siendo peruano o tirarme al río, creo que tirarme al río sería más fácil. Aún no puedo creer que mal jugamos. Gareca papi vuelve. Amigo, por favor. Amigo, por favor. Paren un poco los peruanos del chat, amigo, entiendan. Que es simplemente fútbol. Puede pasar, amigo. Puede pasar. Gol. ¿Qué pasó con Bigote? Yo, Matías. ¿Quién es Bigote? Es catalán. Matías Catalán es Bigote. Pero como causa 2018, Peme dijo que Perú era el papa de Chile y nos tenían de hijo. Me he reído toda la noche. J.S. 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 ¡Advíncula! Acá está, este es peligroso. Se viene por aire, se va a hacer, se va a dar, se va a dar, se va a dar. Esta vez... ¡Golazo! Paraguay le puso la vaselina a Perú. ¡Qué culo! Y cuando estaba en el piso... Uf, durísimo. Austin Powers, qué feliz estás cuando pierden los peruanos. No. Ojalá Advíncula se meta un autogol en la final. Austin Powers con tiroides. Estos chilenos son suertudos, que no está Gareca. En Lima les romperemos el asterisco. Estos peruanos quieren que vayamos a Perú, pero están todos los peruanos acá en Chile. ¡En centro, cabezazo! ¡Ay, Dios mío, cómo está Chile! ¡Cómo está Chile! Va Brereton, va Brereton, va Ben. ¡A la carrera, remate! ¡Galese, boludo! Voy a decirlo de verdad. Para mí Galese es un arquero infrarorado, amigo. Gran arquero, Galese. ¡Brenetón que bien lo hizo! ¡Y no lo pellizcaron! ¿Y eso, chico? ¿Perdón, perdón, eso no es penal? De vuelta. ¡Brenetón que bien! ¿No lo agarran? Amigo, los chilenos están muy arandados. Le ganaron a Perú, está bien. Le ganaron a su clásico rival, lo entiendo todo. Pero, amigo, Argentina va con suplentes a Chile y le gana, amigo. De verdad. No quiero ser maleducado, de verdad. No quiero ser maleducado. Pero Argentina con suplentes va a Chile y le gana. ¡Y eso no es penal! Sí, sí, ríanse, chilenos. Pero no salten mucho de la alegría que pueden ocasionar un terremoto. Y EBS, él les hace mierda la casa y el país. ¡Saludos! ¡Eso, eso no es penal, boludo! ¡Lo chacó! ¡Lo chacó! ¿Qué opinas de Brasil actuando como equipo chico peleando al final del partido contra Venezuela? Es que, amigo, eso siempre fue Brasil. Una selección chiquita, amigo, con jugadores malos. ¡Eh, está en re termo! Soy chileno, nuestro clásico es Alemania. ¡Buah! ¡Centro de Pablo Diga! ¡Ay, ay, ay! En 2015 y 2016 fueron con tirulares que pasó Gordo Tetron. ¡Embatamos! ¡Pará, boludo! ¡Pará, para! ¡Me quedó en el lado, boludo! ¡A ver, está esperando Víctor Méndez! ¡Se equivocó! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡En perjuicio de Chile! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué dice ese pata sucia si un temblorcito en Chile te deja abajo de los escombros de tu...? ¡Chicos, basta, basta! ¡Basta, amigo, basta! ¡Basta, barras con los terremotos! ¡Basta, boludo! ¡Dale, valen de fútbol! Gente, gracias por ayer decir que ganaba Chile 2 a 0. Te quiero mucho, cobritamente, maestra. Para Perú. El tiempo pone todo en su lugar. Soy mexicano. Nuestro clásico es la vecindad del Chavo. ¡Ay, ay, ay, peruanitos pobres! ¡Ja, ja, 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 ja! Se fueron domados una vez más y tu gordito prepárate que en septiembre de 2024 te culeamos como en 2015 y 2016. Para Perú por Christopher González. ¡Dale mío! ¡Arriba! ¡Cuéntame! ¡Eh! Hola, gordo, hoy ganó el ADN River, Paulo Díaz y Alexis le ganaron al bostero de Advíncula, River siempre dando la cara. Chico, de verdad, ustedes entiendan de verdad que yo sé que están mareados entre chinos y peruanos, pero por favor, álmen en castellano, amigo, porque no se entiende nada. Mira lo feliz que está este muchacho por la victoria de Chile, como se nota que la chilena lo tiene de la correa, está más contento por Chile que por Argentina. ¡Qué bebé! Conchetumare, saco güea, Perkin, culiao, guión, hijo de la chucha, guión, gatón, culiao, po. ¿Qué dice este po, amigo? ¿Qué dice este po? Bien, Chile, carajo, bien. Bien, Chile, vamos, carajo. Vamos, Chile. A ver, a ver, a ver. ¡Lala, larga! Le pega Alexis. Arriba. ¡Arquero a mitad de camino! ¿Estamos de acuerdo con el fútbol? Fue justo, ¿no? Hoy el partido lo merecía Chile, ¿Estamos de acuerdo, no? Lo merecía Chile. Que se agranda el pasillo este, se van a cumplir 12 años de que no pisan un mundial. Literalmente Panamá piso más mundiales que vos en los últimos 8 años. Argentina los llega a agarrar y les ganamos hasta con suplentes. Así de Armani. ¿Qué dice, amigo? Pidan permiso antes de hablar con un ar... ¿Qué dice, boludo? ¿Qué dice? ¡No quiero! ¡Rompebolas, no quiero! Gordo, le puedes avisar al peruano del chat que mañana su madre tiene que venir a trabajar igual mañana y no tiene pago extra. No van. ¡Qué ton día! Desviado. Callense un rato peruanos, Klos, no existen hijos de la tragazable escupefuego desde que les quitamos el huáscar que no nos pelean nada hijos del pico sigan llorando que me corro las medias pajas caca, 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 caca. Amigos, de verdad, hablen en castellano. No entiendo las bardeadas, no las entiendo, hablen en castellano. ¿Qué es callarte escupefuego? ¿Qué significa callarte escupefuego? ¿Escupefuego? ¿Qué es eso? ¡Se viene el centro! ¡Revonte que de otra vez! ¡Otro centro de Chile! ¡Nada, nabalese! ¡Y otro centro más! ¡Nada! ¡Sí, todo centro, amigo! Ese venezolano que donó 100 bits usó su sueldo de 3 años para hablar. ¡No, no, banco, no, banco! ¡Basta, basta, basta, loco! Peruanos culiaos malos, también callate, gordo culiao. La ligo yo también. No tengo nada que la ligo yo, amigo. Jate, joder. Use la mesada que me dio tu mamá para que me la culee 70 y fue puta perro parido por el culo. ¡Basta! ¡Basta! ¿Cómo parido por el culo? Argentinos, nos vamos a dormir tranquilos y bien en la punta, invictos y sin goles recibidos. ¡Chicos! ¡No hay nada, pero nada más lindo que estar sentado en la punta! ¡A mí déjeme el partido! ¡Que chucha dices chileno huevonazo, hijo de puta! Métete con mi país y te meto fierro. Iraigo a mi yunta si te sacamos la mierda. A tu vieja también dile que venga a mañana me la voy a cachar bien rico a la pita esa. Gordo, tú también vete a la mierda. ¿Por qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo? No dejes de bardearse. A mí como encima no se entiende nada de lo que dicen. Gordo, ¿te estás acostumbrando a la punta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca lo achicó Brian Cortés. Le puntió cerrando con su botín derecho. ¡Ca el centro! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile en el Clásico del Pacífico! ¡Gol de Chile! ¡Hay gol de Chile! ¡Hay gol de Chile! ¡Lo hizo Diego Valdés! ¡A la salida de un paro! ¡Hay gol de Chile! ¡Hay gol, hay gol! Tráiganme a los monos CTM de Francia que de la mano dedica... ¡No, no, no! ¡No, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta! Hacete el boludo gordo, pero con los peruanos y chilenos peleándote estás llenando de guita. ¡Shh! ¡No, lo que dijo ese chileno! ¡No, lo que dijo ese peruano! Chileno, hijo de reparinpan puta madre, cuando vengan a Perú los vamos a enfriar. Gordo peronista de mierda, que te ríes. ¡No, no, no! ¡Bien, Paolo! ¡Advínculo al arco! ¡Uuuh! ¡Otra vez, comandés! ¡Al arco! ¡Oh! ¡Proximidad a... Gordo le aposté a mi albañil que perdían 2 a 0 contra Chile, gane y ahora estoy tomándome unas birritas con la plata que le gane. ¡Gol! ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Otro gol de Chile! ¡Risa del bardo entre chilenos y peruanos! ¡Saludos mi genocida de pastelitos favorito! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Mmm! ¡Carajo, mío! Es una banda que... Es una banda, amigo. Es una banda que Chile le haya ganado a Perú con un gol de pene. ¡Es una banda! ¡Es una banda, amigo! ¡Es una banda, ese cabezazo! Buenas noches, Dani Alves, en la cárcel. Bueno. La exhibición que hoy dio Chile es una de las más grandes que se ha visto. Ganó de manera contundente ante la poderosa selección Paloma. Es momento de decir que la Roja es la tercera grande por sobre los pterodáctilos. ¿Bancas, chancho? ¡Banco, amigo, banco! ¡Banco mucho, amigo! ¡Banco mucho! ¡Banco mucho! Gordo como mierda, vas a hinchar por Chile que te querían coger en las Malvinas y nosotros que dimos la vida por su patria nos das la espal. Bien dice, cría cuervos y te sacaran los ojos. Chilenos vayan comer perros de la calle país en forma de caca. Pero, oye, una cosa. Yo nunca le quedé por Chile. Mi predicción era que ganara Chile porque él juega mejor para mí. Hoy tu chileno, hijo de perra, te crees muy choro porque te cubre la cordillera puta sucia. Reza para no salir de esa montaña imbécil porque me voy a cachar a tu vieja arriba del monte imbécil de mierda. Insisto, estos peruanos dicen que cuando vayamos nos van a hacer cagar pero viven todos acá. Ja, 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 los mantenemos como buen padre. No. Dios mío. Peruanos indios desde cuando saben usar una computadora. Ayer fui a Perú y como soy blanco pensaron que era un alienígena. No, no. No, anco. No me río. No me río. Mamen melguedo chilenos. No me río. Es un montón. Lo único que me gusta de Chile es cuando vienen sus mujeres y por 50 soles me las puedo coger. No, 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 no. No banco. No banco, no banco, no banco, no banco. No banco, eh. Un minuto de silencio por todas las palomas que van a morir en Perú esta noche. Chicos, escuchen una cosa. Seguimos viendo fútbol. Seguimos viendo fútbol.